Hola, son Charlotte, soy América Macho y en este año 2017 deseo que las buenas noticias formen parte de tu día a día, que alcances todas las metas que te has trazado y con una sonrisa en tu rostro puedas enfrentar cada uno de los retos que se te presenten en este nuevo año.